Bueno, mi gente, hemos disfrutado de un programa espectacular, mira, donde hemos bailado, hemos disfrutado, hemos cantado, nosotros hemos hecho de todo aquí, también hemos sudado un poquito, todo es así, chiquita. Así mismo es, esta calor está bien buena, pero hicimos un programa diferente que esperamos que esté de agrado para todos ustedes. Eso es así, mi gente, y mira, dándole las gracias a nuestros oficiadores oficiales, Plaza Café, Supermicado Sagrané, en Plaza Valle Verde, en San Germán. Y como siempre, no se olviden de buscarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y nos vemos la próxima semana en otro programa más de Explosión TV. Y recuerda que tienes una cita con nosotros los viernes a las 8 de la noche por el 12.2, y los sábados a las 11 de la mañana por el 12.1. Explosión TV. Explosión TV. Explosión TV. Explosión TV. Y oye, 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 oye. Todos los weekendos no te lo puedo recordar Tu mejor programa, la explosión te duele Por los fines de semana, no te puedo recordar